La actriz Daniela Luján nos comentó cómo se siente ahora que regresa a la pantalla chica con la nueva temporada de Una Familia de Diez. Sí, felices de la vida, felices de regresar con este proyecto que significa mucho para todos los que somos parte de él, para todo el elenco. Y muy agradecidos con el público porque a pesar de tanto tiempo que ha pasado, nos siguen recibiendo en sus casas cada repetición y ahora esperemos que pase lo mismo con esta segunda y tercera temporada de La Familia de Diez. Por otro lado, la guapa actriz aseguró que no piensa en tener hijos. Aquí le dejamos sus motivos. No, sigo con la misma idea. Yo tengo de aquí a mi menopausia, para arrepentirme. ¿No? Me gustan mucho los niños, de hecho sí, o sea, soy muy niñera y tengo dos sobrinos con los que juego todo el tiempo. La cosa es... Ah, es un asciabar. Sí, exacto. Más bien es eso, o sea, es una gran responsabilidad que creo que no todos se cuestionan si deberían o si sabrían cómo afrontarla o no. Yo sí me lo cuestioné y sé que al tal momento, no. O sea, que no lo haría bien. Y con respecto a la marcha de la semana pasada donde se manifestaron algunas mujeres en contra de la violencia de género que se vive actualmente, en nuestro país esto comentó... Estamos, estamos, pero llevamos mucho tiempo ya cansadas. Y creo que es importante hacer que se escuche nuestra voz. Se ha intentado de muchas maneras. No es la primera vez que se intenta. Se ha intentado de muchas formas. Y que no queden impunes, que no queden impunes ninguno de los delitos que se cometen en contra de las mujeres. Es muy importante. Y debemos unirnos todas. Con imágenes de Jorge Alonso e información de Quique Navarro, La Cuchara.